Algo muy grave le pasó a Daniel Corral. En el avance se ve que Daniel se cae, podría ser que se desmayó. Se oye que le hablan para que despierte y reaccione. Hay gente que dice que se desploma violentamente en el suelo. Se ve la cara de preocupación y miedo de Ernesto Doris y sus compañeros. Esperemos que no sea una lesión grave como fractura de tibia y perone, que le costaría mucho tiempo sanar. Daniel debió haber tenido cuidado, era preferible que pierda el punto hasta la competencia. Pues muy lamentable que este atleta no se haya cuidado en ese circuito por un premio que seguramente no valió la pena. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Daniel Corral dejará el hexatlón? Comenta, dale like y suscríbete.